Nos vamos ahora a nuestro segmento de tecnología. De todos es sabido la enorme agudeza del cubano en crear nuevas plataformas que sirvan a sus necesidades. Alfredo, eso no tiene discusión. Como tampoco que a cada paso que toma un emprendedor a menudo se topa con la competencia estatal. Ahora pasamos con nuestro colega Yohandi Castañeda que nos habla de la conectividad a sitios de compra y venta. Veamos. Hola, ¿qué tal? Dice el refranero popular que en Cuba el deporte nacional ya no es el béisbol, sino la lucha. Porque la mayoría tiene que ingeniárselas día a día para poder sobrevivir. Por eso, en medio de la paupérrima situación económica que vive la isla, siempre ha existido una especie de mercado alternativo a la red minorista estatal donde todo se compra y todo se vende. Pero hoy, con el desarrollo de la tecnología, aparecen plataformas que facilitan cada una de las transacciones mientras el régimen trata de hacerle frente a cada una de las iniciativas no oficialistas. Esta es la animación oficial de la Shopping, una aplicación que funciona como una especie de mercado alternativo en Cuba. En esta plataforma, los usuarios pueden consultar los anuncios de compra y venta de diversos productos que ya han sido posteados en el sitio web bachecubano.com, pero además, publicar otros de manera gratuita utilizando solo el correo de Nauta. Que es bueno, porque así se va volviendo más capitalista. Ahora bien, si alguien necesita destacar un anuncio en específico, deberá pagar una tarifa extra. Las búsquedas se pueden efectuar a partir de las categorías presentadas o escribiendo directamente en el buscador de la página que ofrece desde bienes raíces, mascotas y servicios de peluquería, hasta reparaciones diversas, autos y motocicletas. Por otra parte, el régimen cubano, en su afán de hacerle frente a cada iniciativa independiente, anunció la creación del primer sitio web para hacer compras por Internet, una suerte de Amazon oficialista que operará a partir del mes de julio y que genera hoy múltiples interrogantes. ¿Cómo podemos pensar en compras online en un país totalmente desconectado y donde el precio del Internet es extremadamente caro? ¿O para los habitantes de la isla será negocio emplear una hora de conexión que cuesta el CUC para comprar artículos en las tiendas desabastecidas del gobierno? No creo que sea bueno, en Cuba no nada es bueno. En una primera fase, los clientes tendrán que ir a la propia tienda para recoger sus productos, pero después, paulatinamente, se establecerían las entregas a domicilio. Y vale la pena volver a preguntarse, ¿cuánto costarán los envíos? ¿O qué pasará con los paquetes dejados en el portal o en los buzones colectivos de algunos edificios? En Cuba no hay dinero para eso, no existe. En Cuba vive, que de aquí le manda algo. El que vive en Cuba no tiene nada. Y es que a pesar de los esfuerzos del Estado por bloquear cada una de estas aplicaciones, la shopping, cubanismo derivado de la palabra shopping, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares para obtener aquellos productos o bienes que se necesitan. Fue un reporte para Televisión Martí, de Yovandi Castañeda.